hola gente youtube de hacer un nuevo video gente en este caso de mis recompensas de esta semana de FUT Champions y Division Rivals llegué a Elite 3 como ya saben en Division Rivals lo dejé en la división 2 en el segundo rango porque ya no me di tiempo de jugar entonces lo dejé ahí vamos a dar las transferibles por si sale algo ya todo está bien con las recompensas de Elite espero espero que nos salga un Neymar esta semana como saben hay un equipo de la semana brutal así que mejor semana para ser Elite no hay bueno posiblemente en el futuro pero vamos a empezar con el medico sino que empezamos con el del centro William estamos Werner Werner empezamos bien con último Werner me parece que obviamente pues lo vamos a tomar vamos con el de la derecha a ver si nos toca Max si yo creo que Max es el menos malito último Vanega Firmino Firmino no está mal Firmino eh no es como el Scream obviamente le falta mucha defensa sobre todo pero tiene buenas stats se puede utilizar yo creo que Firmino está bien me tocaron por lo menos dos buenos para los que había tampoco son mejores pero están bien sobre todo ese Werner se podría utilizar de revulsivo vamos a abrir los sobres que tengo gente tengo me parece que cinco sobrecitos y pues vamos a ver que nos toca hombre este se mira pesadito no camina solamente un panel DGNN son los dos sobres más tochos por lo menos salió un Werner y un Firmino que están bien este me parece que va a ser caminando es en serio que es un panel Brasileño William no Felipe Anderson a lo mejor no sobre 100.000 Lamentable honestamente que lo mejor sea un Felipe Anderson no sobre 100.000 monedas bueno Dembele por lo menos toca y goresca por lo menos entre ellos tres pueden ser unas 25.000 monedas pero no veo mucho más luego lo repetido Zahavi como lo mejor vamos a mandar a todos transferibles ahora sí estamos gente con el último sobre gente es un pack de tres y espero que salga algo bueno no se ha salido en los sobres auténticamente nada nada gente lo que es nada por lo menos salió Werner y como ya había mencionado Firmino que son aceptables pero no es lo mejor vamos a ver por lo más que me ilusione por lo más que me ilusione con un Firmino es lo único que espero que camine por favor si camina camina ok argentino que camina cuáles hay mc vanega 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 no vanega no ay no vanega qué más puede venir mendy William tal vez mendy por lo menos mendy vale creo que 50.000 monedas bueno mendy está bien te van a negar creo que valga mucho por lo menos son unas 80.000 moneditas entre estos tres algo recuperamos y bueno gente hasta aquí está el vídeo de hoy dejen su like comenten y suscribanse para salir a más vídeos gente no olviden seguirme en twitter y twitch que está en la descripción y hasta el próximo vídeo vayan a buscarme a twitch como vizgar gente sí